Hoy es martes 19 de enero y a continuación les presento los hechos más importantes ocurridos en las últimas horas aquí en el departamento del Cesar, todo en nuestro clip informativo. Ante el presidente de la república Iván Duque Márquez, se posesionó como ministro del interior Daniel Palacios Martínez, oriundo de Valledupar Cesar y quien durante los últimos años ha estado contribuyendo al desarrollo del territorio desde el gobierno nacional. El jefe de estado le encomendó a Palacios avanzar en la reforma fiscal, velando por la protección de los más vulnerables. Usted tiene una carrera que ha sido adelantada con velocidad, pero con paso firme. Cerca de 15 viviendas hay construidas en la margen izquierda del río Guatapurí, entre el puente de Hurtado e inmediaciones de la Sirena. Son casas de todo tipo, grandes y pequeñas, de gente necesitada y no tan necesitada que ha hecho realidad su sueño, aunque ello se haya convertido en una pesadilla ambiental. CNC quiso consultar a los propietarios de estas viviendas, de estos predios, pero no recibieron con improperios. La lideresa Yaniris Barraza Guzmán, directora de la Asociación Colombia Profunda, recibió amenazas en su contra a través de un panfleto que llegó ayer a su vivienda. La activista defensora de derechos humanos no es primera vez que recibe intimidaciones que provienen de un grupo al margen de la ley, la cual la declaró objetivo militar. Pues el papel viene dirigido directamente a mí, a donde me dicen que me retire, que no me atravesen en los procesos sociales, que deje trabajar a los verdaderos líderes. Un caballo muerto y tres personas heridas, entre ellos un menor de edad, fue el saldo que dejó el ataque de abejas africanizadas en el barrio Los Mayales de Valledupar. El hecho ocurrió la tarde de ayer en la carrera 4D con calle 33. El gobernador del departamento del Cesar Luis Alberto Monsalvo anunció a través de su cuenta de Twitter que desde la administración departamental se realizarán los diseños del cerro L.S. Homo, a fin de recuperar y terminar esta importante obra que le aporta al turismo y al deporte. Que fue un proyecto fallido, prácticamente quedó abandonado, entonces tenemos que terminarlo. Un adulto mayor se suicidó mediante la modalidad de ahorcamiento en el barrio La Colmena, en el corregimiento de Patillal, al norte de Valledupar. Se trata de Rodrigo Chua Maestre, de 69 años, quien fue hallado sin vida en el patio de su residencia. Duras críticas. Ha recibido el cantante de género Vallenato Silvestre Dangón, tras haber amenizado una fiesta privada en el departamento del Atlántico el pasado 16 de enero en pleno pico del COVID-19. En un video que circula por redes, se evidencia la aglomeración de personas. Es de anotar que el suegro de Silvestre Dangón murió recientemente luego de haber contraído coronavirus. El ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, contagiado con COVID-19, se encuentra en una unidad de cuidados intensivos UCI del Hospital Militar de Bogotá. Y hasta que se recupere, asumirá sus funciones como ministro encargado el comandante general de las Fuerzas Militares, el general Luis Fernando Navarro. El funcionario de 69 años fue intervenido inicialmente en Barranquilla y luego trasladado a la capital del país. El cantante Jorge Oñate se encuentra recluido en el Instituto Cardiovascular de Valledupar, donde se efectúa un chequeo de control. Mario Puerta, manager del Gilguero de América, aseguró que el artista se realizó la prueba de COVID-19 y el resultado fue negativo.